Yo leí, yo leí, yo leí, como baila mi gitana Yo leí, yo leí, yo leí, hoy vivo con esperanza Yo leí, yo leí, yo leí Dile Que aunque ella no esté conmigo, mi pensamiento es el mismo Y no la borra mi memoria Cuéntale, cuéntale que soy el mismo Dile Que estoy preso de la espera, que mi pensamiento queda Hay el recuerdo de su beso Que la ilusión la mantiene en su recuerdo Y aunque se rompa tu corazón y el mío Y yo mora por verte, aquí te espero Yo el tiempo que haga falta para poder tenerte Quiero perderme contigo entre las nubes Si todavía me quieres Yo leí, yo leí, yo leí, como baila mi gitana Yo leí, yo leí, hoy vivo con esperanza Yo leí, yo leí, como baila mi gitana Yo leí, yo leí, yo leí, hoy vivo con esperanza Yo leí, yo leí, como baila mi gitana Y aunque se rompa tu corazón y el mío Y yo mora por verte, aquí te espero Yo el tiempo que haga falta para poder tenerte Quiero perderme contigo entre las nubes Si todavía me quieres Se me levanta la lengua todo el daño que me hicieron Me clavaron sus puñales en el fondo de mi pecho La envidia no tiene cura Ya es la enfermera más mala Ellos no tienen remedio Es vivir con la ignorancia Yo leí, yo leí, yo leí, como baila mi gitana Yo leí, yo leí, como baila mi gitana Yo leí, yo leí, hoy vivo con esperanza Yo leí, yo leí, como baila mi gitana 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 Gracias por ver el video.